¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una semana mojada Realmente no para de llover No para de llover y de inundarse Este programa me parece que El título con el cual lo vamos a denominar Es el Arca de Axel ¿No? Porque me parece que el Arca de Noé Quedaría corta Para lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires Entonces La primera pregunta que me tengo que hacer Es para el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Señor Axel Kicillof ¿Me podés explicar Qué cazo estás haciendo Con todos los recursos Que podés llegar a tener ¿Cómo puede ser que la provincia Se inunde como se inunda? ¿Cómo puede ser que hayan intendencias Muchas de ellas Por ejemplo, Quilmes Quilmes tiene a Mayra Mendoza Desde hace varios periodos Insólitamente, incomprensiblemente Que gana Que está siempre Que es un desastre Y se inunda Eso sí, reparten No sé qué pavadas repartían Si eran muñecas o qué Pero Eso sí Van a tener que repartir salvavidas pronto Y Axel Acá es como que todo La pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿O qué pensás hacer? Para solucionar estos problemas Porque mucho te gusta Criticar a los gobiernos anteriores Y por ejemplo Cuando estuvo el gobierno de Macri Y sin que implique Hacer una defensa Cérrima del gobierno de Macri Se hicieron montones de obras Y muchos sectores En donde se hicieron Esas obras No se inundan Me acuerdo que se decía Están broma Se decía Están broma La frase No se inunda más La provincia de Buenos Aires Está bajo agua Hay lugares Donde directamente La gente Está Resguardada En los primeros pisos De sus casas No se invierte Un solo peso Ahora Eso sí No solamente Se inunda de agua Sino que además Después Nos inundas A todos los bonaerenses Con impuestos Con aumentos Totalmente confiscatorios Excesivos Groseros Que superan Con creces La inflación Y que realmente Lo único que muestran Es tu incapacidad Para gobernar Porque Siempre critican A la ciudad de Buenos Aires La opulencia De la ciudad de Buenos Aires Decía Cristina Y vos también Digo La provincia de Buenos Aires Con las riquezas que tiene Tendría que ser Diez veces más Opulenta Y fuerte Que la ciudad de Buenos Aires Si estuviera bien manejada Es cuestión de aplicar Buenos criterios Porque Es la provincia Más rica del país Mal que te pese Y la tenés vos A tu disposición ¿Y cuál es la solución? Reventar a toda la gente No solamente A los que no te votaron Sino también A los que te votaron Porque los impuestos Los impuestazos Que estás haciendo Están reventando A todo el mundo En la provincia Y acá Me saco el sombrero Y apoyo Con todas las letras A el señor José Luis Esperta El diputado José Luis Esperta En cuanto a lo que dijo De la rebelión fiscal Creo que la rebelión fiscal Indudablemente Va a tener Tendría que ser Una alternativa Para no dejarse Llevar puestos Por inoperantes Como es el caso Que está demostrando Tu gestión Inoperancia total Que lo único Que haces Es aumentar impuestos Para generar caja Que no sabemos A dónde va Porque la verdad Cambios importantes En la provincia No se ven No se ven Ni en las escuelas La inseguridad Cada vez peor Los narcos Cada vez más fuertes Vamos a hablar De eso después Las cloacas Los servicios El otro día Había una persona En una de las intendencias Que le preguntaban A quién le podía pedir ayuda Esto fue ayer En un noticiero Mostraba Y decía Y no sé No sé si a la intendencia No sé a quién Los bomberos no vienen A ver Los bomberos No tendrían que estar yendo A solucionar Un tema De una inundación Creo que cada intendencia Tendría que tener Ya que cobran Y facturan Un equipo Para atender Esas urgencias O si no Manejarse con el esquema De defensa civil Eso tampoco está Porque la gente Que tiene todos estos problemas En la provincia De Buenos Aires La ayuda que recibe Es la ayuda solidaria Es la ayuda de la gente Que puede darles una mano Después Cuando Tiene Lo que podríamos decir El desagüe Por llamarlo de una manera Que afloja el agua Y la gente Puede empezar A volver A tratar de volver A sus casas A una vida medianamente normal Habiendo perdido A veces Hasta la mitad De sus cosas Entonces La pregunta es esta ¿No? O sea Axel Kicillof ¿Por qué no Haces un análisis Cierto Una autocrítica Y te das cuenta De que realmente Lo único que sabes hacer Es aumentar impuestos Para destinarlos Seguramente a pagar No sé qué No quiero decir Pagar solamente Niokis Porque a lo mejor Alguna cosa buena Quizá haga Pero para lo demás No se lo ve Si lo usás Dicho esto Vamos a pasar Al otro tema Que es el tema Por ejemplo De la seguridad Tiene que ver La provincia de Buenos Aires El tema de la inseguridad El narcotráfico El narcotráfico Es algo Para que la gente No entienda El que no Muchos Tienen la idea Del narcotráfico Y piensan Es el vendedor De drogas El que te vende El porrito El que te vende La merca Bueno Pero el narcotráfico Hoy es una organización Que tiene una estructura Que podría ser Superior incluso A la de un gobierno O a la de una Corporación importante Es una estructura Tremendamente organizada Con muchísimos recursos Recursos tales Que les permiten Por ejemplo Comprar Por un lado Voluntades Esto quiere decir Corromper ¿Por qué? Porque para un narco 10.000 dólares O 100.000 dólares O 200.000 dólares Puede ser caja chica Un jefe narco Maneja millones de dólares Por semana Con lo cual Es muy fácil Corromper Eventualmente Algún político De nivel medio De nivel alto Obviamente Corrupción A nivel alto Existe en todos Los países Pero a un nivel Medio O puede ser Que corrompan A gente Puede ser También que utilicen Ese dinero Por ejemplo La compra de armas El control El control El control de las armas Por un lado La ministra De seguridad Que la aplaudo Ha sacado Esta nueva resolución Por la cual Se permite Que las fuerzas De seguridad Puedan utilizar Sus armas de fuego Como corresponde Como se les utiliza En todo el mundo Para defender Para defender a uno Defenderse De los mismos Detener a un delincuente Evitar una fuga Evitar un delito Para todo aquello Que haga falta Y en la medida Que sea necesaria Que pueda utilizarse El arma de fuego Eso es la fuerza De seguridad Ahora La otra cara Es la de los narcos Los narcos Compran armas Pueden comprar armas En el mercado negro Pueden comprar armas Que van a desguace Por ejemplo Pueden comprar armas Por ejemplo A gente Que No está regularizada Y tiene armas Entonces las venden Para no tener problemas Y esas armas Los narcos Se las pueden dar A sus soldaditos O se las pueden dar También a un grupo A un grupo De desestabilizadores Que eventualmente Quieran promover Conflictos sociales En un determinado En un determinado Lugar o zona Y ustedes dirán ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en la medida Que el narco Genera conflicto En una determinada zona Y genera Agresión Y violencia Aparece después El narco Como el salvador Esa parte De la estrategia De los narcos En muchos países Por eso Uno de los grandes problemas Que se han enfrentado En las luchas Contra el narcotráfico En países como Colombia México Y demás Era que Muchas veces Entraban a pueblos O zonas O barrios Y no podían Casi contar con ayuda ¿Por qué? Porque primero Generaban el disturbio social La inseguridad Las fuerzas de seguridad Que no daban abasto ¿Por qué? Porque con las políticas Populistas Que teníamos antes No estaban equipados No podían usar las armas Usaban las armas Teniendo un sumario Y lo suspendían O terminaban presos Entonces Era como que siempre El chorro Estaba mejor posicionado Que el policía Cosa que por suerte Se está cambiando Entonces ¿Qué pasa? Ahí aparecía el narco Entonces te decía el narco Mira Yo con vos Vas a vivir bien Ya sea que vendas droga O que pongas un quiostito Para vender milanesas En un lugar Donde mis vendedores De drogas Venden las drogas Tranquilos Entonces Generan como una Microsociedad Protegida Con esas sumas De dinero Tremendamente importantes Y de esa manera Toman los controles De las zonas Esto está pasando En la provincia De Buenos Aires Por todos lados Y contra esto Hay que luchar Con la fortaleza Más amplia Posible Quiero volver Después a un tema Que mencioné Lo de la rebelión fiscal Que quiero aclarar Una cosa Pero No quiero dejar De comentar Esto de los narcos De terminar con este tema Hoy salió una noticia De que vino gente De la CIA Creo que es muy importante Esto que la CIA Esté Vinculándose A la A la República Argentina Muchos dirán Ah la CIA El imperialismo yanqui Esto y otro Huevadas Acá no estamos hablando De imperialismo yanqui O comunismo cubano ¿Por qué no nos dejamos De usar esos carteles Ridículos y carentes De todo Fundamento Sustento Sustento alguno Acá lo que interesa Es si estamos Alineados Con los países Serios Honestos Y que les va bien Los países De occidente Los europeos Estados Unidos Mismo Yendo un poco más Para el otro lado Sería occidente Si seguimos corriendo Para ese lado Al mapa Si no podría ser oriente Pero Japón Y no estar alineados Con los países comunistas ¿No? Y dentro de esas cosas El hecho de que esté la CIA O que esté la DEA O que esté el Mossad Que puedan colaborar Con las fuerzas de seguridad Y con el Ministerio de Seguridad Argentino Para luchar contra el narcotráfico Y para luchar contra El eventual terrorismo populista Que pueda existir Es muy importante ¿Por qué? Porque ellos cuentan Con medios de información Y cuentan Con un respaldo Económico Que lamentablemente Acá se lo destruyó Acá No hay infraestructura De inteligencia Pero no porque no tengamos La gente O las personas capacitadas Sino porque Destruyeron los medios económicos Entonces cualquier ayuda Es bienvenida Para luchar Contra Lo que podemos llamar La narco-urbanización Así la voy a llamar La narco-urbanización Que es que los narcos Tomen el poder ¿No? Y que no haya nada Que los pueda contrarrestar ¿Qué los puede contrarrestar? Tener buena información De los mejores sistemas De los mejores organismos De inteligencia del mundo Que nos quieran colaborar Tener fuerzas de seguridad Muy bien equipadas Muy bien defendidas Y con normativa Que les sirva Y después El tema de las cárceles Con cárceles realmente Estrictas Tolerancia cero Y con cárceles especiales Para terminar con el tema De que para el narco Por lo menos No sea cómodo O viable O factible Joder en la Argentina Tema rebelión fiscal Una cosa que Quería agregar después Cuando se habló La rebelión fiscal Que menciona Que menciona José Luis Esper Uno dice Bueno ¿Pero qué pasa Con la rebelión fiscal? Si yo dejo de pagar impuestos Y después me van a venir A la nuca ¿O qué van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Dejo de pagar impuestos ¿Qué va a hacer Axel Kicillof? Lo va a mandar A estudios jurídicos De amigos Y le va a decir Ejecutá Entonces te van a terminar Embargando La casa Para ejecutarte La deuda de los impuestos Bueno ¿Cuál es el camino? Obviamente el camino Es legal La rebelión fiscal No es No pago Porque no se me canta Es No pago Y utilizo los mecanismos legales Para no pagar Por ejemplo Eventualmente Utilizar la figura Del amparo La figura De los amparos colectivos Y tratar de ir Por esa línea Entonces de esa manera Tratar de lograr Que se decrete De alguna manera Que esos aumentos Ridículos Que superan Ampliamente La inflación Sean considerados Confiscatorios Y por ende Constitucional Por último Y como para cerrar Un comentario Que nada que ver Pero que Rosa un poquito Si queremos Lo del narcoterrorismo La narcourbanización Y el populismo Es un artículo Que salió el otro día Que Que leí Y que realmente Me llamó mucho La atención Que son Dos cosas Voy a comentar rápidas Una Fíjense El populismo Cómo quiere colaborar Y cómo quiere Que nos vaya bien A la Argentina El régimen De Nicolás Maduro Dispuso La prohibición De que los aviones Con matrícula De la República Argentina Puedan sobrevolar El espacio aéreo Venezolano La verdad que sí Cuando Maduro Habla de que quiere Al pueblo argentino Que quiere colaborar Y todo lo demás Claramente Que está demostrando Que es un populista Comunista Y que no se banca Que la Argentina Se quiere alinear Con la parte del mundo Que vale la pena Y después lo otro Y acá el acierro Realmente lamentable Como siempre La mafia sindical O los sindicatos O el abuso sindical O depende En cada caso Le podemos poner El calificativo El objetivo Que nos guste Según el caso Pero nuevamente Algo que para mí Ya es vergonzoso Honestamente A mí me daría Vergüenza ajena Lo del paro total De actividades De los pilotos Para los días De Semana Santa Realmente Ese aprete Y que salen A decir La gente Que nos entienda Que la gente Nos entienda Porque lo estamos Avisando con tiempo Para que la gente Se organice Que se organice Que encima Estos caraduras Que muchos de ellos Ganan muchísima plata Los pilotos Ganan muy bien Están muy bien pagos Y que pretenden Aumentos siderales Entonces Con ese criterio Con el criterio Este De aprete Que hacen así Que quedaría Para otros sectores Por eso Creo que Todo lo que sea Como dijo Incluso el presidente Milley Y si alguno De estos rubros No los dijo Yo No los dijo Él Lo digo yo Es Transporte Seguridad Educación Y salud Tienen que ser Servicios básicos Inatacables No pueden ser Materia Nunca De Ningún Tipo De huelga O paro Si quieren Protestar Que protesten De otra manera Que protesten A las japonesas Trabajando el doble Que a los japoneses Les funciona ¿Por qué? Porque son serios Nos vemos la semana que viene